La luna marca la hora y aquí tú no te vas Hasta que esos ojos verdes me penetren la mirada Con la luz de la noche me devuelves al mar Donde el canto de sirena me vuelve a llamar Todo lo que tengo lo llevo a preña de casa Para enamorarme la mente me sobrepasa Lo llevo en el eco de emociones, confianza Toca volver a empezar Tú me miras, yo me pierdo Entre el olor de tu pelo y el azar Como una bala que roza mi pecho Caigo en el abismo de mi ansiedad Mi ansiedad Mi ansiedad Mi ansiedad Como el pido de cero en cuánto tiempo lleva Este mal que me quema si no lo dejo en su lugar Perdón si me he fallado, el tiempo no he olvidado Es todo un juego de mi ansiedad Tú me miras, yo me pierdo Entre el olor de tu pelo y el azar Como una bala que roza mi pecho Caigo en el abismo de... Caigo en el abismo de... Mi ansiedad 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 Como el pido de cero en cuánto tiempo lleva Este mal que me quema si no lo dejo en su lugar Perdón si me he fallado, el tiempo no he olvidado Es todo un juego de mi ansiedad Estoy solo Ya no soy la niña de cristal Ahora el miedo lo puedo abrazar Y puedo avanzar No soy la niña de cristal No soy la niña de cristal No soy la niña de cristal No soy la niña de cristal